Hola a todos, aquí estamos en el primer capítulo de Falsnicker Shopping con nada menos que la princesa de Iquique, la reina del desierto, acá, Tomasa del Real. Desde Iquique para el mundo, baby. Al lado tenemos al Rip, Tony. Y como no podía faltar, tenemos a la estrella del sneaker acá en Chile, al señor Guasafu. Hay crecido mucho, como en todo este tiempo, como que hay estado en caletas de festivales súper importantes, con gente. ¿Qué es lo que te pasa cuando decís que eres de Iquique? ¿Qué te dicen la gente? ¿Qué piensan la gente de Chile? ¿Cómo es la visión que tienen? Eh, puta, obviamente nadie sabe qué es Iquique. Igual mucha gente piensa que acá en Chile no hay ni internet, onda, como que no saben qué hay. Y de repente llegar como con la bola artística a otros lados y contar que sí somos gente normal, que tenemos internet, que no somos como el típico que piensan como, uh, movida latina. Y que onda así como, hola mi amor, y que uno habla así todo el rato. No, pues, acá va a ocupar el término porque socialmente se ocupa, pero el término latino tampoco está tan bien dicho, pues, porque se refiere a la colonización, ¿cachai? Y de los latinos están latino, latín, pues, latín, Grecia. Nosotros somos... Bueno, ni siquiera es de acá. No, pues, nosotros somos sudamericanos, pues, yo soy sudaca. O sea, yo represento eso, pues, no represento a los latinos. Oye, eh, puta, me encanta lo que están haciendo con Neoperreo a nivel de concepto, a nivel de gráfica, ¿cachai? ¿Nos podéis contar un poco cómo nace? Neoperreo, un poco, fue un término que apareció en una entrevista para Red Bull en Nueva York, hace un par de años, porque trataba de decir, puta, o sea, ¿qué música es mi música? Y decía, esto está inspirando al reggaetón, pero, o sea, no es reggaetón, pues, porque yo no soy boricua, pero sí es perreo. Y no es cualquier perreo, pues, es nuevo perreo, pues, la nueva generación es Neoperreo. Y de ahí, como que el término quedó tan bueno, que lo empezamos a usar para hacer fiesta, el Tony estuvo desde el principio como formando todo esto. Y el día de hoy, Neoperreo, hacemos entretenimiento, hacemos música, sacamos plataforma, el Tony está trabajando en el área de Neoperreo Music. Y, nada, pues, bacán que esté todo pasando y que la gente igual lo entienda, la gente yo creo que igual lo necesitaba, sentir un poco la diversidad de lo que es el latino, entre comillas, de no volver con ese término, pero, en general, sí, no, todo bacán. Uno, cuando empieza a hacer música, lo hace desde su aburrimiento, no sé, pues, de buena onda, porque te entretiene. No lo pensáis como un negocio, pero si lo veía como inteligente, podía ser un negocio bacán, así como nosotros lo estamos haciendo y que ahora tenemos una casa en Hollywood y no cualquier casa, así una casota gigante. Oye, cabro, y bueno, ¿ustedes llevan cuánto tiempo ya en México, más o menos? En México estuvimos como un año, ahora vivimos en Los Ángeles. Ah, están viviendo en Los Ángeles. ¿Y qué es lo que más extrañan de Chile? O sea, ¿qué es lo que más les gusta de Chile y qué es lo que les carga de Chile? Lo que más extraño de Chile son los completos y la mayo casera. El churrasco, el chacarero y lo que odio es la mala onda, bueno, hay mucha mala vibra acá, weón. Por eso las cosas no funcionan, weón, porque la gente está en una actitud culiada así de negación, de no querer ayudar, de no apoyar ninguna escena, de estar así como individualista, bueno, en fin, pa' qué, weón. Yo lo que no me gusta de Chile es que no me gusta andar con cuidado con las cosas, eso no me gusta. Esa mala costumbre que es súper fome que en verdad sea real, po', que cuando uno va para afuera y dice ¡Ah, chileno ladrón! Y decís, puta, weón, la hueá real. Esa hueá es súper fea, no lo hagan cabros, es feo, es terrible, es feo. Oye, Tommy, nada, por lo que te contaba un poco, había leído una entrevista que generó como harto ruido y con una mina escribió una carta sobre el tema del feminismo. Tú habías dado una opinión que era como un poco como, loco, yo soy mina y no tengo por qué representar, no tengo por qué llevar la bandera del feminismo. ¿Por qué crees que pasa eso? Igual con respecto a eso, siento que siempre la gente va a querer robar luz donde la hay y esa mina de ahí como a la semana saca un libro, que se sepa. O sea, que la gente no es tan tonta como para creer cualquier cosa. Siempre va a haber alguien diciéndome qué hacer y a mí no me importa esa hueá, hago lo que yo quiero. Hay momentos en que uno tiene que decir, ¿sabís qué? Está bueno lo que estáis diciendo, pero cállate. No te quiero escuchar, ¿por qué me tengo que sentar a escuchar cómo me critica alguien si no quiero? Y me imagino que por lo mismo me he ido bacán porque pienso de otra manera.